Todo nuestro conocimiento está en los libros. Lo mejor que el hombre ha pensado, creado o sentido a través de los tiempos, está escrito en ellos. Como dice Vargas Llosa, aprender a leer es lo mejor que te va a suceder en la vida. Leer, para muchos de nosotros, es un hábito que adquirimos en nuestra niñez y desde entonces se ha convertido en algo imprescindible y necesario. En la Comunidad de Madrid estamos convencidos de que ese gran esfuerzo por acercar la lectura a toda la sociedad es importante y mucho más hacerlo con los más jóvenes. En la última década hemos hecho un gran esfuerzo para que eso sea así. Hemos puesto en marcha 66 nuevas bibliotecas y hemos aumentado un 75% la superficie dedicada a esos libros. Hoy más del 70% de los madrileños lee de manera habitual y en los últimos cuatro años se han incorporado 50.000 nuevos socios infantiles y juveniles a nuestras bibliotecas. Y lo más importante, en los últimos resultados de la prueba PISA, la prueba internacional de conocimientos, los alumnos madrileños son los que tienen el nivel de comprensión lectora más alto de España.